Muchas gracias, presidenta. Ahí está bien. Señor secretario, algo que es elemental y que cualquier servidor público debería saber es que el dinero del presupuesto no es dinero del gobierno. El dinero del presupuesto es dinero de la gente, es para servir a la gente, no para servirse ustedes. El dinero del presupuesto proviene de los impuestos que paga la gente y debe servir para resolver sus problemas. Aunque parece una obviedad, no lo están haciendo, por lo que no sólo es ilegal, también es inmoral que malgasten el presupuesto, que malgasten el dinero de la gente. Por eso repito que la ineptitud también es corrupción, porque cada peso malgastado es un peso menos para comprar medicinas y vacunas para las niñas y niños de México, para los niños con cáncer, para las estancias infantiles de las madres trabajadoras. Cada peso malgastado es un peso menos para la beca de un joven que quiere seguir estudiando o un apoyo para emprender su negocio, además de generar empleo. Hoy Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y la ineptitud con la que la han manejado es una ineptitud criminal, porque nos ha costado miles de millones de pesos a todas y a todos los mexicanos, dinero que se ha ido literalmente a la basura y que pudo servir para mejorar la seguridad de los municipios, la educación y la salud. Y quiero referirme a algo muy concreto. ¿En qué cabeza cabe dar prioridad a la refinación de crudo por encima de la exploración y la producción? Hasta un niño de primaria entiende matemáticas elementales. Producir un barril cuesta 14 dólares y se vende a 65. La utilidad es de 51 dólares por barril. Por cierto, aquí están haciendo un cochinito, ya que en el presupuesto pusieron el precio del barril a 56.7 dólares, una diferencia de 8.3 dólares por barril vendido. Estamos hablando de 270 mil millones de pesos escondidos en las cifras y a esto le sumamos el cochinito de 50 mil millones en la Secretaría del Bienestar. Permítame, oradora, permítame por favor. Compañeras senadoras y compañeros senadores, tenemos el compromiso de realizar el análisis del informe de gobierno con los formatos que hemos acordado. Los representantes de la Administración Pública Federal que acuden a cumplir con esta importante responsabilidad lo hacen por la convocatoria que esta Cámara acordó emitir para cada caso. Estamos obligados a guardarles las condiciones de respeto que permitan cumplir adecuadamente con el objetivo para el que han sido llamados ante esta Asamblea. Les exhorto a que mantengamos un ambiente que propicie la colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo. Nuestra humanidad y nuestra inteligencia debe estar por encima de las pasiones bajas, de la descalificación y la falta de respeto que en este momento se está haciendo de manera directa a nuestro invitado. Gracias. Continúe la oradora. Y si a esto le sumamos el cochinito de 50 mil millones en la Secretaría del Bienestar del que habló el exsecretario de Hacienda, Carlos Susúa, esto ya suena a un cochinero. Regresemos a nuestro tema. Por razones ideológicas, por capricho, por ineptitud, en lugar de poner atención y esfuerzo en lo que sí es rentable para generar recursos públicos, para ayudar a más personas que en verdad lo necesitan, decidieron tirar el dinero en refinación. Aquí tengo los estados de resultados por segmento. Pemex Transformación Industrial, que se hace cargo de la refinación, ha perdido más de 700 mil millones de pesos en lo que va del sexenio. A esto me refiero con ineptitud criminal. Esos 700 mil millones que han tirado a la basura no son de ustedes. Esos 700 mil millones son de la gente, de los mexicanos. Me duele, me pesa, porque con esos 700 mil millones se pudo haber aliviado mucho dolor. Por ejemplo, los últimos datos muestran que hay cerca de 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud, todo por su ocurrencia de haber quitado el Seguro Popular. Durante la presente administración le han quitado 211 mil millones a la inversión en carreteras, transporte y caminos rurales, 194 mil millones al campo, 120 mil millones correspondientes al fideicomiso que daba soporte al Seguro Popular, 60 mil millones del programa de escuelas de tiempo completo, 36 mil millones para apoyar a la industria y pequeños empresarios, 30 mil millones del Fondo Emprendedores, 30 mil millones para infraestructura urmana, 24 mil millones del fondo de infraestructura de los pueblos indígenas y 19 mil millones en ciencia y tecnología, por mencionar algunos rubros. Todo esto se dejó de hacer por esos 700 mil millones que han tirado a la basura de manera frívola y responsable en una estrategia fallida de refinación. Seguramente ustedes sólo ven las cifras, pero detrás hay millones de historias, millones de familias que han sido afectadas y estoy segura que la historia se los va a cobrar. Pero es tiempo de solucionar esto. El primer paso para resolver un problema es reconocer que lo tenemos. Termino, presidenta. ¿Está usted consciente de que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo? ¿Está usted consciente de que urge dejar de tirar el dinero en refinación e invertir en exploración y producción al tiempo que hacemos la transición hacia las energías renovables? ¿Está usted consciente de que tirar a la basura 700 mil millones de pesos habiendo tantas necesidades es negligencia criminal? Le ruego responda sin evasiva sí o no. Pemex Transformación Industrial ha perdido más de 700 mil millones de pesos en lo que va de esta administración y respecto a dos bocas tenemos conocimiento a través de la forma 20F solicitada por la SEC que el costo alcanza los 16 mil 800 millones de dólares, el doble de lo presupuestado. ¿Me puede decir el monto que a la fecha se ha invertido y cuánto costará finalmente dos bocas? La ocasión pasada me dijo que usted no es el secretario de Energía, pero sí es usted el secretario de Hacienda y es integrante del consejo de administración. Me gustaría escucharlo de usted y no por los medios de comunicación. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el senador Ernesto Pérez Astorga del Grupo Parlamentario Morena.